Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a la Fuerza Veloz. ¿Cómo estáis? Espero que bien que estéis teniendo un feliz y galáctico día. Y si no, pues aquí vengo yo con este vídeo a poner mi granito de arena en el que os traigo la Star Traders Boutique, que es una tiendita muy guapa con un montón de merchandising de Star Wars. Tiene camisetas, cascos, figuritas, hasta te puedes hacer tu propio sable láser si te da la gana. Así que está genial. Y como algunos sabréis, pues se trata de una tienda que está justo después de la atracción Star Tours, que es una atracción en la que un droide tipo AC-3PO, no sé si es exactamente él, nos lleva por todo el espacio exterior en un transporte. En realidad la atracción es un simulador y está muy chula y hablaremos de ella en otro vídeo. Por el momento, vámonos ya con la Star Traders Boutique, que estoy seguro que os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video